En el marco de la ceremonia solemne de baja de servicio del buque Armada República, Comodoro Manuela Sueta, D-111, el titular de la Secretaría de Marina Armada de México, Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, reconoció la solidaridad siempre mostrada por el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, hacia la institución, El servidor público federal destacó que garantizar la soberanía de los mares y costas, así como salvaguardar la vida humana, es parte de la misión que las y los marinos tienen obligación de cumplir, razón por la que este viernes, como parte del programa de sustitución de buques, se dio de baja a dicha embarcación. Este buque tuvo una relevante intervención en la gesta heroica de Veracruz, del 21 de abril de 1914, y es uno de los íconos más representativos de la defensa del puerto.